Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Gracias por estar acá. Sí, ya lo viste en el título. ¿Qué micrófono es mejor o peor? Pues, esa pregunta te la podría responder con otra pregunta más. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que estás haciendo con los micrófonos? ¿Haces radio? ¿Haces televisión? ¿Haces multimedia? ¿Haces podcast? ¿Qué es lo que haces? Tal vez si estás empezando en el podcast te podría decir que el micrófono del teléfono podría ser el mejor. Bueno, grabas tu podcast de esta forma y tienes buena calidad de audio. Pero, cuando hablamos de teléfono necesitamos analizar un poco el tema de distancia. No es lo mismo que yo te grabe con el teléfono a esta distancia, muy cerca, muy cerca, que te grabe a la distancia que está ahora la cámara, que son digamos que 70 centímetros. Y te podría decir que cualquier micrófono barato ya a esa distancia sería mejor que el micrófono del teléfono. Y para eso hay muchas opciones, lavaliers, que hoy en día, por lo menos en pandemia, comenzaron a lanzarse al mercado y que están funcionando muy bien. Por ejemplo, esta es de la marca Fifine. ¿Cómo sonaría? Te preguntarías tú. Pues, de seguro, ¿no? Porque esto vamos a hacer un video más teórico, más práctico que teórico. Entonces, ¿qué tal si lo probamos? ¿Te parece? Yo voy a grabar en el teléfono con este micrófono y luego hago una sincronización. Así que espero que no te vayas a aburrir con este video y si te es de utilidad, pues ya sabes. Suscribirte y compartir que es importante para nosotros. 3, 2, 1. Grabamos con el micrófono Fifine frente a nosotros, bajo la misma distancia o característica del micrófono dinámico que tenemos a la mano. Este es el sonido del micrófono. 2, 3, 4, 5. Digamos que lo utilizamos acá. ¿Qué tal? Bienvenidos. Este es el micrófono Fifine, grabado a través del teléfono, el audio. Entonces, así sonaría un micrófono como este, que costó cerca de 20 dólares. Hoy en día en el mercado hay muchos más económicos, por decirte, de 3 dólares, 5 dólares. Pero vamos al punto de que posiblemente también el micrófono del auricular es mejor a una distancia. Entonces, de ahí ya tenemos cubierta una necesidad, que es el multimedia. El podcaster o la entrevista multimedia que hoy día se está lanzando mucho en temas de redes sociales, ¿no? Y dentro de también en el mercado hay uno que sale, pero marcas y marcas. Recuerden que esto es marcas y marcas. Este micrófono lo compré hace 3 años, pero sí es caro comparado con el que cuesta 20 dólares. Este costó 80 dólares y todavía no baja de precio. Este es el Smart Lab de RAW. ¿Y cómo sonaría? Pues, en este momento estamos grabando el audio del micrófono al teléfono. Te podría decir que esto es uno de los primeros micrófonos que salió, con la idea de ser grabados el audio en el teléfono. Sí, fue uno de los primeros. Ya tiene muchos años en el mercado y de esta forma así suena. Por tal motivo, pues ya se han sacado muchas opciones más, pero este era el que había en el mercado y no ha bajado de precio y sigue funcionando bien. Así suena el Smart Lab de RAW. Sí, estamos hablando de un micrófono de corbata, pero si lo coloco un poquito más de frente, de seguro va a captar mejor la frecuencia de mi voz, pero así sonaría. ¿Qué pasa hoy en día si tengo que mantener la distancia? Porque ahí va la situación, pues no puedo acercarme demasiado, no puedo tocar demasiado, no me pueden tocar demasiado. Ahí hay varios micrófonos en el mercado, como este que está acá, por ejemplo. Bueno, la marca puede ser cualquiera, así que no importa, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos este micrófono. Hay muchos de Tascam, este es de Amazon Basic, hay muchos de RAW, hay muchos micrófonos. De esta forma tendrías la oportunidad de grabarte en vivo, transmitir en vivo o a su vez hacer una entrevista también. Este micrófono es un poco sensible, digamos, y me tiene encadenado al teléfono, no puedo hacer más de ello. Pero también hay varias opciones. Esta, por ejemplo, es una opción de 25 dólares de una marca X, que tengo el micrófono, tengo un pedestal, coloco el teléfono y de esta forma yo podría hacer un selfie video, si fuera el caso, con el micrófono conectado. Que uno de los equipos que más utilizo hoy en día cuando estoy fuera de calle, pues viene siendo este aparatito. Así sonaría el micrófono puesto en el teléfono y de esta forma yo puedo estar moviéndome, no estar encadenado a través de un cable con alguien. Y te podría decir que este micrófono es menos, que acta menos bulla o menos ambiente que los micrófonos corbateros, ya dado que este micrófono es más direccional. ¿Cómo suena el micrófono? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así suena este micrófono. Digamos que tú estás haciendo notas periodísticas para una radio o a su vez estás haciendo ceremonias por internet, que te conectas mucho por medios de comunicaciones digitales. Entonces te podría decir que más te convendría un micrófono USB como este. Hay muchos en el mercado, 20, 30 dólares, 70 dólares. Yo te diría, opta por uno de unos 40, 50 dólares hacia arriba. Tiene salida de auricular, puedo escucharme, funciona como interfaz, coloco en el computador, escucho lo que la otra gente me dice y la gente escucha lo que yo digo y puedo subir o bajar el volumen si así lo necesito. Entonces conecto el micrófono al computador y listo. No requiero mayor inversión. Pero también ahí va la otra opción porque hay muchos dicen, pues yo quiero un audio de mayor calidad y el audio de mayor calidad me lo da una interfaz, un preamplificador, entre otras situaciones. Te podría decir que sí, pero no. Hoy en día ya no está tanto el tema muy controlado de decirte una empresa publicitaria que te diga, pues, que tendrás que grabar con X marca de micrófono, que tendrás que grabar con X interfaz o preamplificador. Ya no existe eso hoy en el mercado. Hace mucho tiempo, cuando estábamos en este medio publicitario, me decían, pues, si no vienes a Quito o Guayaquil a grabar la publicidad, pues, el cliente no lo contrata. Porque dudaban mucho de la capacidad profesional que uno tenga de audio. Pero para eso, pues, te haces una cabina insonorizada, compras unos juguetes, un buen micrófono. No es necesario que compres un micrófono de mil dólares, prácticamente con uno de 200, 300 dólares ya estás montado. Porque el talento es importante. La parte técnica sí, pero el talento de cómo yo estoy hablando, de cómo se me entiende, de cómo expreso, pues, también es importante. Y ahí existen los micrófonos condensadores como este, que cuestan 100 dólares en mis tiempos. Es un micrófono Samsung C1, que es muy utilizado, sobre todo, para emisiones en vivo en radio, porque no es demasiado sensible. Sí es condensador, sí es sensible, pero no al nivel de los micrófonos más pro. Porque si inviertes en un micrófono más caro, también te va a tocar invertir en acústica. Porque si tienes un micrófono más sensible, va a captar todo el ruido ambiente. Seguro ustedes no están escuchando que cruzan carro, que cantan pajaritos, pero yo sí. Porque el otro micrófono que tenemos a la mano y mucho más barato sería un dinámico como este. Pero, analicen que este micrófono y este micrófono necesitan una interfaz. Por tal motivo, gastaría 100 dólares en un micrófono de este, estoy poniendo un precio relativo. Gastaría 100 dólares en una interfaz, por ejemplo, ya tengo que gastar 200 dólares. Luego a eso se suma el cable y otras situaciones más, entonces tengo que invertir más. Y por eso deben analizar para qué quiero el juguete. Pero si ya tu teléfono es una herramienta de trabajo, mayormente que la utilizas para video y para todo, pues te recomendaría que compres un micrófono para tu teléfono. Caso contrario, si ya tienes un estudio en casa, donde grabas tus vocecitas, donde envías voces para las marcas, donde haces tu casting, donde cantas posiblemente, entonces te recomendaría un micrófono más o menos así, de 100, 150 dólares para arriba, con una interfaz X que te pueda funcionar. Y este micrófono que es dinámico, pues requiere que yo esté mucho más cerca de él para que pueda captar mejor el audio. Porque si estoy a una cierta distancia, pues se va perdiendo, sí, se va perdiendo, se va perdiendo. Generalmente los condensadores, dependiendo, hay un sentido de proximidad que va entre cuatro dedos hasta una cuarta, dependiendo, hay muchos un poquito más, esto depende de la acústica y depende del proyecto que estés haciendo. Porque si tengo que hacer una narración un poquito más personal, el micrófono debe de captar más graves. Entonces, pero eso mayormente se hace con el tema de los micrófonos condensador, más los dinámicos, si requieren que tú estés aquí, pegadito, pegadito, si estás en vivo en la radio, por ejemplo, si estás en una ceremonia o en X situaciones, si demanda de que esté cerca para que se pueda captar mejor, porque son menos sensibles. Bueno, ahí estaríamos. ¿Qué te parece? Comentarios, sugerencias en la parte de abajo, ya sabes, overvoice.com. Si quieres una voz para algún proyecto audiovisual que tengas, ahí estamos. Y Overvoice en Facebook y YouTube. Nos vemos.